Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos con lo dice el pueblo. Gracias por seguir con nosotros a esta hora de la tarde. Mire, el gobierno hará plan de emergencia para reconstrucción de los puentes afectados por el huracán Fiona. Hablábamos al principio del impacto que tuvo el huracán en el este del país. Y claro, en el norte, en el área de Samaná, las terrenas. Muchos puentes realmente sufrieron. Es que los ríos vienen desbordados, ¿tú sabes? Los ríos se encargan de llevarse. Y lamentablemente aquí no hay una cultura de darle ese mantenimiento y revisión constante a los puentes. Así es. Se usan, se usan, se usan hasta que colapsen. Vamos a ver la número 7, Carlitos. Todos los daños a las infraestructuras sufridas por el huracán, tanto en la región este, en la región orneste del país, como también en todo el territorio nacional, porque recuerden que hubo lluvias en toda la isla, en todo el país. Y por tanto, hay también daños menores, pero en todo el territorio nacional, pero especialmente en la zona este y en el orneste del país. Solamente, para que ustedes tengan una idea, entre pequeños y puentes importantes, están afectados para reconstrucción 35 puentes solo en la zona este del país, según los informes que hemos visto aquí. También muchos caminos vecinales, muchos también vías secundarias, o sea, de los municipios cabeceras a los demás municipios de las provincias. Hemos actuado también en todo lo que es la recolección de escombros. Vamos a continuar también. Este es un programa día a día, porque le parece también que estamos reconstruyendo miles de casas en todo el territorio. Para esta tarde, ustedes saben que tenemos una rueda de prensa, para poder ya ir, tener un estimado de las acciones, informar las acciones que hemos hecho hasta el momento, una semana después del huracán, y también creo que vamos a tener también... Ahí está, señor. ¿Cómo tú creen las llamadas, señor Bota? Las llamadas de los candidatos del PLD, solo Abel y Margarita, de Francisco, no, ni una llamada, y que ha quedado empatado 4 a 4. Si usted quiere llamar para desempatarlo... Llame, aproveche ahora rapidito. O más de una persona puede llamarlo, porque queda poco tiempo de programa. El Ministerio de la Mujer, ¿qué es lo que hacen ahí? Yo siempre... Aquí debería existir un Ministerio de la Familia. De la Familia, ahí me gusta. Ahí está la llamada de los candidatos. No, que informa el Ministerio de la Mujer que han ocurrido 47 feminicidios en lo que va de año. Vamos a ver... Y el Ministerio no hace nada. Vamos a ver cómo sale. Para cambiar un poquito esto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Repeto ahora mismo, con esto que ha pasado, con esto, bueno, respecto a lo que ha pasado ahora con este huracán, el gobierno debiera de reubicar todas esas personas que viven en las cañadas. Usted se va a doblar ahí cañadas y todas esas tuberías van a desecar a las cañadas. Bueno. Y te han todos los ríos infectado. ¿Quién sería un ching de agua de esa, digamos? Bueno, gracias por el tiempo. Mira, realmente lo que él dice es interesante. A los políticos no le conviene. Pero eso se lleva miles de millones de pesos. Y no le conviene. Se llama decirte que este gobierno yo lo he visto en eso porque ahí están saneando las cañadas. Ahí en cañadas, sí. Sí, ellos están en eso. Buenas tardes. Hola. Sí, con Abel. ¿Te vas con Abel? Abel Martínez. Bueno, pues lleva cinco llamadas Abel, cuatro Margaritas. Este gobierno es de los pocos que he visto en estos cincuenta y tantos años que tengo haciendo trabajos en las cañadas. El agua va directo al río, pero por lo menos... Pero lo que él dice de sacar personas que viven cerca de ríos, arroyos y cañadas... A los políticos no le conviene porque es un tema de política que usan todos. Eso se lleva cuarto. De todos los partidos por igual. Eso se lleva dinero. Hola, buenas tardes. Saludos. Aló, sí, buenas tardes. Con Margarita. Ah, con Margarita. Ahí empataron de nuevo. Gracias. Eso me preocupa. Caco con caco. Es preocupante. Ahí puede traer entonces, usted sabe qué, ¿verdad? Conflictos. Sí, conflictos. Ahí vienen las situaciones. Bueno, me preocupa no, sino que se resquebraje más y haya ellos. Pero la verdad que ojalá ellos se mantengan para que el equilibrio democrático pues siga su marcha. Incendian en Haití, Ministerio de Economía. Ay, Haití. Y Portopríncipe, señores, paralizado. Ay, Haití. La capital haitiana amaneció de nuevo paralizada en el día de hoy en respuesta a una convocatoria de huelga general. No sé si lo dije aquí en presencia suya. Lo dije aquí hace un par de semanas o una semana y media. Para mí, van a intervenir Haití. Yo lo dije aquí, Juan. Sí. Va, la ONU, Estados Unidos, dije, pero la ONU es Estados Unidos. Va a intervenir Haití. Y esa reunión con Kamala Harris de Luis Abinadera, ¿tú crees que se va a conocer todo lo que hablan? No, no dijeron lo que hablaron. Dicen. No dijeron lo que hablaron. Dijeron algunas cosas de las que hablaron. Pero hay cosas que no se dicen. Pero eso se está preparando y gestando. Haití va a ser intervenido nuevamente por fuerzas de la ONU. Y ya la ONU hace unos días dijo que no descartaban. Ya están hablando de esto. Hace unos dos días. Dos días. Que estaban muy calladitos. El comentario mío hace como dos semanas. Hace unas semanas que usted lo dijo así. Sí, sí, sí. Bueno, señores, no vamos. Tiempo de marcharnos hasta mañana martes si Dios lo permite. Entonces, Margarita o Abel, ¿cuál de los dos? Quedó empatado. Empatado. Entonces, será presidente y vicepresidente. En la llamada que han caído. En la llamada que han llegado. Hasta mañana. Bye, bye.